¡Buenos amigos de Televisa Deportes, sean ustedes bienvenidos a este que es el Super Domingo Deportivo hoy desde la Arena México y desde 1933 a la fecha la lucha libre de nuestro país se ha caracterizado por tener gladiadores de importación, de tal manera que hoy veremos a un rufián que el Apolo Dantes fue a traer de Canadá. Tenemos informes que nada que la WWF lo agarró de una gasolinera porque el mejor gigante que ha venido a México es el Gigante Silva a nombre de Televisa Deportes, sean ustedes bienvenidos a este que es el Super Domingo Deportivo ist believed inCAI que la shading se ve a laaga Dreams su援 에有 molovia se ve al haner, es el Polo Domingo falen al patinador y la estadounidense y se realizó en paz ポニera parecen a la Patinamos él están en paz en paz ju delivered este peluru es exacto ag 中 neg la neg en paz 강 en paz 강 ¡Gracias! Les demostré que soy atleta completo, bola de montoneros. Y también les voy a demostrar, arriba del ring, que olímpico es el mejor. El primero en aparecer es un gladiador que ha demostrado a través de torneos ser el número uno, superando a bloques de luchadores de gran categoría. Aquí tenemos a un hombre que llega a la fama por su propio esfuerzo, el último guerrero. Y no podía faltar el gladiador que provoca pesadillas en chicos y grandes. Él ha estado violencia y completa el trío, un hombre de familia de luchadores, entrenado y capacitado para llegar a ser grande dentro de los cuadriláteros nacionales e internacionales. ¡El aplauso para Rey Bucanero! Con una apertura de gran categoría, a continuación veremos este trío polipacético, homogéneo. Y el primero en aparecer es el hombre que porta como estandarte los colores de los Juegos Universales, el olímpico, seguido por un joven con talento, con carisma, con atractivo, como es el zorro. Y el moderno chipindel de la lucha libre profesional, Tarzan Boy. En un encuentro de tríos, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Aplicando la táctica ruda, se encuentra Rey Bucanero, violencia, capitaneados por el último guerrero. La estrategia para alcanzar la victoria es la cualidad del trío integrado por Tarzan Boy. Y el zorro, capitaneados por el olímpico. Réferis en turno, tigre hispano y baby Richard. Amigos de Televisa Deportes, sean ustedes bienvenidos a la majestuosa Arena México. La catedral de la lucha libre profesional, una lucha de tres contra tres relevos australianos. Primera caída, doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias, gusano de seda, llanes, corona, amables, amigos de Televisa. Aquí estamos arrancando. De una manera espectacular, después de ver esa clase de bien patinar del olímpico. Eso es patinar, Andy Maroña. Sí, señor, sí, señor. Aquí estamos arrancando el réferi para esta batalla, el tigre hispano. Los capitanes para esta batalla olímpico y último guerrero. Sí, dije, tigre hispano el réferi para esta batalla. Vámonos, interesante, sí. Pero el doctor te está diciendo que el olímpico patina perfectamente en hielo. Sí. Tú lo viste patinar. Sí. Y cómo se echaban a correr los rudos, doctor. Los rudos, señoras y señores. El olímpico dio una demostración como si estuviera en las olimpiadas de invierno en Nagano, en Innsbruck. Y la verdad que, oye, qué bien patina. No, oye, qué bien patina. Y cómo levantó a la muchacha, aparte del físico que tiene el olímpico, sabe perfectamente el arte de la patinada, doctor. Sí, además, señoras y señores, estamos ante la presencia de este que es uno de los mejores gladiadores de México, como es el zorro que viene para ser pareja, Cortón con Tarzan Boy. Mientras tanto, ahí tienen ustedes la forma como lo está sacando. Vámonos rápidamente para que usted reciba el saludo de Chava Núñez López, productor y director de esta emisión que se genera en la capital de la República Mexicana con la unidad móvil. Número 2, a cargo del ingeniero Francisco Tobar. ¡El enorme Paco Tobar y Paco Roa! El famoso Ingelemus de manera tan amables, amigos, que tenemos. Una de las mejores escuadras técnicas de la comarca, Andy Maroña. Ellos sí son técnicos, en verdad. Este es el accionar de la primera caída, donde aparece Último Guerrero, que se está enfrentando al zorro. Bueno, buenos movimientos por parte del luchador técnico. Cuando recibió la gran oportunidad, Último Guerrero, que se enfrentara a Gran Sasuke. No pudo, creo que lo venció finalmente el pánico escénico. Pero a seguir trabajando, mi querido Último Guerrero, porque tienes pinta de luchador. Y además, su accionar es bueno. Es aprobatorio. Aparece el Olímpico, que se vuelve retador. Gran patinador, como lo señala el doctor Alfonso Morales. Dice Olímpico que tiene miedo, que quien guste. Y finalmente lo hace el Rey Bucanero, que fue vencido justamente por Último Guerrero. Ahora toma las cosas bien con calma, Olímpico. Este es el mano a mano. Contesta Olímpico. También el Rey Bucanero, que decide ir al juego de cuerdas. Buen movimiento, espectacular por parte de Olímpico. Ahora, ¿qué es lo que va a intentar? Quien viene, violencia. Violencia por parte de los rudos, pero ya lo tiene medido Olímpico. Ahora aquí en el Último Guerrero, el golpe ahí. Muy certero, le repite la dosis. Van al juego de cuerdas. ¡Bien! El movimiento de Olímpico. Tirándose perfectamente y subiendo como la espuma. ¡Viene Tarzan Boy! Que está en el gusto de las mujeres. ¿Verdad? Sí, está en el gusto. Efectivamente, amables amigos, Televisa Deporte. Ahí es el movimiento de una patada artemarcialista. Bien prendida, doctor, por el Olímpico. Y vámonos con una salida de bandera sobre la tercera. Ahí tienen ustedes, amables amigos, a este que es violencia. Y la forma como aterriza por ahí este que es Tarzan Boy. Hay que recordar que allá en Acapulco, donde se está celebrando, Acapulco 99, el festival del milenio muchos años vivió Johnny Weissmuller. Un hombre que hiciera el papel de Tarzan. Así es, doctor. E incluso ahí murió el buen Johnny Weissmuller, que fue campeón olímpico en natación, en el estilo crawl, también en el estilo dorso, en el estilo mariposa, y en el estilo pecho, Andrés Maroñas. Perfectamente hablándose de tú, Tarzan Boy, con las cuerdas. ¡Este es el momento! ¡Mortales! ¡Impresionantes! ¡Los técnicos se dejan sentir vibrando la catedral, la catedral de la lucha libre, la Arena México! ¡Impresionantes los vuelos! ¡Vaya forma de coordinarse! ¡Ahí va Javier! En los movimientos, como lo hacían anteriormente los Javieres, apoyándose de la cuerda superior inteligentemente al oímpico, dejó que sus compañeros pasaran primero, para después él sujetarse y que la cuerda no se le moviera. Así de esta manera, la primera caída es para el bando científico. ¡Gana, amiguitos! ¡Lo que esperaban los padres! Tres programas educativos en español, que divertirán a sus preescolares, mientras conservan su idioma y herencia hispana. Humphrey, el sofá de la imaginación. Y salsa, para los padres que saben que ser bilingüe es una ventaja. ¡Galavisión ha creado Galamiguitos! Cada mañana, de lunes a viernes, a partir de este lunes, a las 9-8 centro. ¡Sólo por Galavisión! Oscar, déjame tranquilo. Te quejas de tu cuenta telefónica, pero no marcas 10-10-3-2-1. No estoy seguro de que se ahorre. Tantos golpes te han afectado la razón. Con 10-10-3-2-1, ahorras 50% en llamadas de más de 10 minutos. ¿La mitad? ¿Y tengo que suscribirme? No. Márcalo y revisa tu cuenta. Te va a gustar. Y hay cuotas mensuales, campeón. Ninguna. Ok, de golpe me convenciste. Voy a probarlo. ¿Algo más? ¿Qué? Cuídate de esta. Marca 10-10-3-2-1. No me atreví a salir de mi casa. Algo dentro de mí me dijo, tengo que bajar de peso. Estaba bien gorda. Perdí más de 50 libras con el plan de SlimFast. Es fácil. Un batido para el desayuno, otro en el almuerzo y una cena saludable. Me encanta. 23 vitaminas y minerales, proteína, calcio, fibra. Toda la nutrición balanceada como una comida saludable. Ahora tengo mucha energía. SlimFast, nutrición balanceada para una vida saludable. Me siento una mujer completamente nueva. A mi vecina le llegaron 5 sobrinos más sus 3 niños. Trae un dolor de cabeza. Yo le recomendé Tylenol. Ay, ya vine, Blanquita. Tylenol le ofrece el alivio eficaz que usted necesita. Y además, no irrita su estómago, como ocurre a veces con otros analgésicos. Blanquita, ese Tylenol me dejó como nueva. Mami, ya tenemos hambre. Vamos, pues. Tylenol, el analgésico que más usan los hospitales. Bueno, pues vámonos. A ver si tiene la misma velocidad. Esperamos el buen accionar de los rudos para que aquí está Consejo Mundial de Lucha Libre. Perfecto, mi querido Chava Núñez. Una bonita toma que se va disolviendo hasta llegar al cuadrilátero. Venga, venga, ahora la furia. ¡Qué forma de aparecer! Este luchador de último guerrero. Se sigue jalando el bando rudo, ¿verdad, Andrés? No, 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 espérame. Espérame. Sí, espérame. No, no, no. No, hombre, no. ¿Te acuerdas de tus años, mozo, como rudo? Te voy a decir una cosa. Si mi maestro es el doctor Alfonso Morales, tengo que ser técnico y me voy a morir técnico. Doctor Alfonso Morales, tú me lo inculcaste. Tú me acostumbraste. ¡Se saquen el requinto! Amables amigos de Televisa, estamos en esta que es la segunda, segunda caída desde la capital. Aquí tienen ustedes a violencia sometiendo a este que es el zorro. No es Antonio Banderas, el de Málaga, España. No es el esposo de Melanie Griffith. Aquí tienen ustedes cómo lo está aterrizando y vean además cómo este que es el rey bucanero. Ahí hay un asiento libre en donde el joven Richard Guasso, conocido como Ricardo, se tuvo que levantar. Hijo, patas para que las quiero. Y va, va, amables amigos, rumbo a la unidad de Loma Vista Hermosa. Corre, que corre, gusano de cero. Así es, doctor Alfonso Morales. Cuando los luchadores rudos están mejor plantados en esta segunda caída, se organizaron. Y su capitán, el último guerrero, que realmente dio una excelente lucha ante el Great Sasuke, está llevando en esta segunda a su equipo, Andrés Maroña. Fíjate cómo eres. En este momento te contesto. Aquí está el rudo rey bucanero. Con esa furia, el señor, el señor, el señor, Miguel Ramírez. Nos saluda a todos. Venga, zorro, dice el público. Quieren ver al zorro. Quieren ver a Tarzan Boy. Quieren que esta batalla termine en dos al hilo. Pero va a ser un poco difícil. O muy difícil. Quien va a la tercera cuerda. Violencia, violencia, violencia. Y efectivamente, hay mucha violencia. Rey bucanero también, desde la tercera. No se ve por dónde puedan levantar los técnicos, doctor. Efectivamente, vaya desnucador, amables amigos, de esta cazada internacional. Último guerrero. Y ve nada más la forma como aquí está sometiendo. El olímpico de nada le sirvió ser un maestro del patinaje artístico. Aquí lo está llevando y vaya choque de faz. En contra de la rodilla derecha de violencia. Vaya ritmo. Maroña Sandy. Y siguen las acciones en esta segunda caída. Cuidado, cuidado, porque el foco de alerta para los técnicos ya se encendió. Aquí todavía trata de levantar el vuelo Tarzan Boy. Pero nada, ya lo madrugaron y entre tres, entre tres, ¿dónde, dónde está el referee? El Tigre Hispano para que venga la descalificación. Nada, aguanta el referee. El Tigre Hispano dice, nada, nada, que siga la fiesta. Pero por favor, mi querido Tigre Hispano, no seas así. No seas así. Esto, esto prácticamente está terminando en favor de los rudos. Vamos a ver qué es lo que dice el Tigre Hispano. Puede cambiar todavía de opinión, pero no creo que lo haga. No creo que lo haga porque el Tigre Hispano vive en el clóset. Pues aquí tenemos, amigos de Televisa Deportes, directamente la repetición. Ahí los movimientos de los luchadores rudos se organizaron perfectamente el castigo. El candado a la cintura para jalar estrepitosamente y la parte occipital de la cabeza del zorro se estrella en el tapiz de 6x6 y ya no pudo hacer el zorro. Aquí está uno de los chatos que es rudo en verdad. Lo mismo que el de la campana teléfono Cerón Ramírez. Y el movimiento al unísono de patadas voladoras sobre Tarzan Boy. Este muchacho ha caído de pie, lo mismo que el zorro. Y por poco hace la desnucadora. Hay que recordar a esos grandes luchadores, los destructores, como Vulcano, Tony Arce, Rocco Valente, en verdad, grandes luchadores que se dieron aquí en la Arena México. Y con esos movimientos, castigando cervicales, castigando los hombros, castigando también los dorsales, el luchador Tarzan Boy se rinde. Las candilejas de la Arena México dicen, viene el inicio de la tercera y última caída, Andrés Maroña. Efectivamente, esta es la tercera caída. Vamos a ver cómo interpretan los técnicos porque han sido sacudidos por un auténtico terremoto que han planteado los rudos. Aquí el tigre hispano que sale y dice, nada, señores, a luchar, por favor. Quiero que la tercera caída sea dentro de lo normal. Así lo esperamos también. Aquí están bajando a los olímpicos. Rey Bucanero, gran luchador, gran luchador. A mí me hubiera parecido, y esto lo digo con todo respeto, Javier, el que se hubiera enfrentado a Gran Sasuke, pero no fue así porque fue vencido por último guerrero, ni hablar. Se le presentará otra gran oportunidad a este joven. Sí, claro que sí, pero hay que recordar también que los dos, tanto el último guerrero como el luchador que es sobrino de el verdugo, sobrino del hombre bala, el sobrino de el pirata Morgan. Ese rey Bucanero tuvo la oportunidad, pero no la supo aprovechar y la supo aprovechar el último guerrero. Pero los dos son buenos luchadores para enfrentarse, y aquí estamos viendo en esta tercera y última caída cuando entra Tarzan Boy y entra también Andrés Maroni. Efectivamente, vámonos con Tarzan Boy, que es bajado rápidamente por rey Bucanero. Ahora lo llevan a la esquina de la malditura. Ahí seguramente se lo van a comer frito. No esperan mucho los rudos para entrar en acción como si me estuvieran escuchando. Pero ¿quién ayuda a Tarzan Boy? Es mi pregunta. ¿Quién lo ayuda? Que vengan los técnicos o que vengan los bomberos que se están quemando. Que venga, que aparezca quien tenga que aparecer, pero que los técnicos repunten. El público pagó un boleto por ver a los técnicos, no a los rudos. Eso, eso es cierto porque el público de la Arena México le va a los técnicos, quiere a los técnicos castigando al Olímpico. ¡Ah, qué duro! ¡Qué duro! Están castigando al Olímpico. Olímpico, sal de ahí, sal de ahí, Olímpico. Pero no puede lo que grita el público. Lo quiere ayudar. El público se desespera. ¡Oh, mucha, mucha violencia con uno de los luchadores rudos en esta, en esta tercera caída! Se espera el repunte. ¡Algo! ¡Bien el zorro! Si ustedes estuvieran en la fila 18, así vería usted. ¡Qué magnífica toma nos regaló Salvador Núñez! Salvador Núñez que está aprendiendo de todo. ¡Llegan! ¡Llegan los técnicos! ¡Llegan los técnicos! ¡El tigre hispano! ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que quiere? ¡No sé! ¡Híjole, tigre hispano! De veras que sí creo en usted todavía. Pues realmente los luchadores, tanto rudos como técnicos, querían aprovechar el momento y lo que aprovecharon mejor fueron los luchadores científicos porque Rey Bucanero estaba castigando al Olímpico en las butacas y eso, Andrés, ya era una descalificación. Por supuesto. Y tanto Tarzan Boy como el zorro aprovechan y rinden al último guerrero que es el capitán del bando de los rudos. Tanto violencia como Rey Bucanero jamás se percataron de eso y bien hecho por los luchadores científicos. Vámonos directamente a la magia de la repetición. Amigos de Televisa Deportes es ahí el movimiento el enrede sobre violencia para ponerle el toque de espalda y zorro se quitaba de las cuerdas para no caer en una infracción. Tres segundos el tigre hispano atento y pone la espalda plana mientras Tarzan Boy hacía lo propio el zorro para que ya no se moviera. El último guerrero apoyaba a su compañero este regiomontano que es Tarzan Boy y así los técnicos están llevando esta batalla. bien hecho por parte de los científicos van a ayudar a los científicos y muy cerca está el tigre hispano Andrés Maroño. Efectivamente Javier como tú lo señalas terminó la batalla por la vía de la descalificación aunque creo que el público no fue descalificación espalda plana para ambos luchadores es lo que yo te decía que no fue descalificación pero tú no me haces caso No, sí como que esa reacción el público como que sentía que tenía que ser más prolongada que era humillar a los rudos era decir esto no se acaba hasta que se acaba. Así es y con esta postal nosotros les decimos que si es emoción si es espectacularidad técnica está en Televisa Deportes